Yo vengo a presentaros un proyecto, un proyecto hacia una vida activa y participativa, un proyecto que comienza a gestarse en el momento en que en la Universidad Camilo Jostela confluyen, se cruzan diferentes inquietudes. Nos juntamos en la Universidad personas que venimos de trabajar con volaciones, con necesidades educativas especiales y personas que estamos absolutamente convencidas de la necesidad de visibilizar a estas poblaciones. Sabemos que desgraciadamente en nuestra sociedad solo existe lo que vemos. Sabemos también que desgraciadamente tendemos a querer ver o nos muestran solo la normalidad y se intenta casi ocultar todo lo que es diferente. Nosotros partimos de ese convencimiento, del convencimiento de visibilizar, de acercar a la población en general, porque creo que hay un gran desconocimiento y muchas veces ese desconocimiento es precisamente el que nos aleja, nos aleja de lo diferente, nos alejamos de todo aquello que no conocemos. De ahí precisamente nuestra posición por visibilizar e insisto por acercar a la población. También estamos absolutamente convencidas de los beneficios del ejercicio físico y por tanto de la necesidad de llevar esta herramienta tan fundamental y tan básica para el ser humano a concretamente la población con los problemas del espectro del autismo y más concretamente la población adulta. De alguna forma también son como los más excluidos dentro de este cúmulo de exclusiones al que la sociedad de alguna forma les aboca. Este proyecto que nace como digo de una necesidad que para las personas que llevamos tiempo trabajando con estas poblaciones es muy evidente, en el momento en que se cruza con la Federación Autismo Madrid pues bueno, no comienza a concretarse. El trabajo que hace la Federación Autismo Madrid desde luego es incansable y es ciertamente incomiable. También hemos contado en el apoyo de la Fundación Inocente Inocente y yo como bien ha comentado Cristian, sencillamente soy una integrante más de este grupo de investigación y de trabajo. Antes de presentaros el proyecto quería dar unas nociones sobre qué es para nosotros, cómo concebimos el mundo de la discapacidad, el mundo concretamente de las personas con trastorno del espectro del autismo y pienso que es muy importante, a veces lo obviamos, sobre todo las personas que estamos directamente relacionadas con ello porque lo damos por claro, por clarísimo. Sin embargo, insisto, para el uso de la población es así, para el uso de la población son unos grandes desconocidos y desconocidas y pienso que es muy importante empezar desde la base, cuáles son las palabras, los conceptos. Pienso que es muy importante porque, bueno, pues por medio de las palabras organizamos o creamos nuestras ideas y en base a esas ideas y pensamientos es en base a los que después establecemos nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras relaciones, ¿no? Por lo tanto, algo que a veces nos parece banal es ciertamente fundamental. Quiero empezar con el primer concepto de inclusión frente a interacción que alguna de las ponentes de primera hora de la mañana ha mencionado, ¿no? No sé si creo que ha sido María Dolores la que ha hablado de una sociedad inclusiva. Efectivamente, sabemos sobre todo en el tema educativo siempre se ha tratado el tema de la integración, pero la integración lleva consigo un concepto de que la persona diferente tiene que hacer el esfuerzo de integrarse en un marco que ya está establecido. Nosotros partimos de la base de que esto no debe ser así, no debe ser así en ningún ámbito y particularmente en el ámbito que nos compete de las personas con el trastorno del espíritu del autismo. Es decir, todo el mundo debemos hacer el esfuerzo de cambiar, de adaptarnos unos a las necesidades de los otros y viceversa. Es decir, el entorno tiene que cambiar. No es la persona con sus singularidades la que tiene que adaptarse a nuestro marco normal. Y esto creo que nos cuesta muchas veces mucho entender, haciendo un símil también con la población inmigrante. Personas que tienen la desgracia de tener que huir de sus países por diferentes motivos, que vienen a un contexto diferente y les exigimos de interacción. Pienso que ahí también la sociedad tiene mucho que aprender. Queremos ser todos y todas los que estemos en esa dinámica, en esa dinámica de adaptación mutua, de interacción mutua. Otro concepto importante es el de normalidad e igualdad contra normalidad y diversidad. Existo, en la sociedad se nos tiende a meter en la línea de pensamiento único, de vestimenta única, de forma de vida única. Cuando pienso que todos los emispresentes estamos de acuerdo en que lo que más nos aporta precisamente es lo diverso. Cuando haces un viaje a París, está muy bien, París es muy bonito, pero si te vas a África, si te vas a Belconos V de América, si te vas a Australia, bueno, todas esas diversidades son las que en realidad nos pueden crecer más, porque son las que nos permiten aprender más. Y en lo que compete a las personas con TEA, pues sucede absolutamente lo mismo. Y aquí me permitís que haga un pequeño inciso. Yo venía del mundo del alto rendimiento. He competido a nivel internacional, he estado también como técnica en equipos nacionales. Por lo tanto, para mí era lo más, el arrancar una décima, el conseguir un éxito más. Afortunadamente la vida me puso en el camino un trabajo con personas con grandes discapacidades físicas. Y bueno, al principio para mí fue un absoluto shock, pero yo siempre he dicho que es lo mejor que me pasó en la vida, porque me permitió trastocar absolutamente mi escala de valores, aprender a valorar otras cosas que antes no valoraba, y al entrar en contacto con profesionales, y como antes comentaba con Cristian, son de una calidad excepcional, con familias de una calidad excepcional a nivel personal. Y esa diversidad, esa diversidad, no solo no la podemos evitar, sino que la tenemos que mantener. O sea, una normalidad con diversidad. En el término discapacidad me parece muy importante darle esa connotación humanista, que nosotros y nosotras probablemente sí que hacemos, y no hablamos del discapacitado o del retrasado, o de... No, hablamos de una persona, una persona con toda su esencia y con toda su complejidad, con un determinado trastorno, o con una determinada discapacidad física, o con una determinada discapacidad intelectual. Efectivamente, nosotros podemos concebir a la persona desde... Con una perspectiva positiva, viendo todo lo que tiene, o con una perspectiva negativa, centrándonos en aquello que no tiene, o que sencillamente es diferente a la norma, que es algo también que siempre debemos recordar. Me gusta mucho la definición de la Asociación de Padres de Francia, en donde define a las personas con discapacidad como personas plenas, normales y singulares. Normales, porque tienen las últimas necesidades, de los mismos derechos, de las mismas obligaciones y singulares, porque se enfrenta a más dificultades que el resto de la ciudadanía. Y aquí también haciendo un símil, yo estoy en una especie de ONG, y bueno, siempre los medios de comunicación nos hablan de las mujeres, de los países en vías de desarrollo, como estas pobrecitas, y siempre salen como llorando. Bueno, en realidad, si alguno de vosotros ha viajado por estos países, estos países empobrecidos, bueno, son mujeres fuertísimas, porque efectivamente se tienen que enfrentar a tantísimas, tantísimas, tantísimos problemas, que les pone la vida, muchas veces en situaciones de guerra, etcétera, etcétera. Con lo cual, vuestros niños con TEA, efectivamente, son seres especialmente singulares, y especialmente especiales. Cuando nos vamos a alguna definición de TEA, de todos los trastornos, siempre leemos componentes sociales, componentes comportamentales, y de alguna forma las que clasifican, o las que aunan a todos estos trastornos. Pero nunca hace mención a los temas motricios. ¿Por qué? Porque efectivamente, el componente motriz, o la dificultad motriz, no es una parte estructural de los trastornos del espectro del autismo. Sin embargo, es que nos encontramos personas con una motricidad poco desarrollada, incluso una mala motricidad. Aquí la razón, insisto, más que ser estructural, es de falta de experiencias. Falta de experiencias, o bien porque las familias no saben cómo hacerlo, o no saben dónde llevarles. Efectivamente, faltan muchísimos medios, y sobre todo, faltan muchos profesionales, muchos profesionales del mundo de la educación física, como antes comentabais, también del mundo de la sanidad, formados, formados en este tipo de población. ¿Por qué consideramos el ejercicio físico no solo positivo, sino necesario? Para la población en general y completamente para la población portera. Bueno, pues ya sabemos que las mejoras que aporta a nivel físico-fisiológico, sabemos que tonifica los músculos, mejora el trocismo, que recalcifica los huesos, sabemos que regula patrones respiratorios, que los mejora, que regula patrones cardio-circulatorios, que disminuye la posibilidad de encontrar una enfermedad cardio-circulatoria. el componente físico y fisiológico es evidente, es evidente para todas las personas. El componente sí, con la liberación de endorfinas, encefalinas, dopamina, todo eso, que es lo que nos hace sentirnos bien, sentirnos a gusto, sentirnos felices. Seguro que cuando practicáis ejercicio, después os sentís, al principio da mucha pereza salir del sopá, pero una vez ya lo estás haciendo ya te empiezas a sentir mucho mejor. El componente psicomotriz, es decir, cómo después podemos trasladar todos esos aprendizajes motrices a nuestras actividades de la vida diaria, a la hora de tener que subir una escalera, a la hora de tener que hacer alguna determinada actividad, de correr detrás del bus porque se nos escapa, en fin. Y el componente social, fundamental, y más fundamental sobre todo en la relación cortea. El componente relacional, el componente de trabajar con otras personas, de necesitar a otras personas, de acostumbrarnos a estar con otras personas. Blakemore y Fritz, en un estudio de 2005, con respecto al ejercicio y al sistema nervioso central, establecieron que mejoraba el ejercicio físico, mejoraba la función cerebral y el estado de ánimo, que mejoraba fijar los cuadros como la depresión. Un paso rápido para el medio de tiempo a todo porque quería contar muchas cosas. Acelera procesos de recuperación en daños cerebrales, es decir, cuando hay daños estructurales y favorece el aprendizaje precisamente en estas personas con diferentes patrones a nivel del sistema nervioso central. mejora el rendimiento. Efectivamente, con niños se puede constatar que si a los niños que desafortunadamente les obligamos a pasar casi ocho horas sentados, lo que es absolutamente contra natura y desde luego nos estamos haciendo fatal a nivel educativo, los niños deberían moverse muchísimo más. Bueno, efectivamente, en clase les haces moverse durante un rato, bueno, después, cuando ya consigues aplacarlo a pesar de la parte difícil, bueno, pues el rendimiento y la atención que llevan a cabo desde luego es mucho mayor. ¿Qué nos planteamos al establecer el proyecto? Por un lado, decidimos hacer como dos estudios, un estudio longitudinal y un estudio transversal. En el transversal lo que hicimos fue con la recogida de diferentes datos que ahora os comentaré, pues ver qué pasaban con las poblaciones que estaban haciendo ejercicio y las que hacían menos ejercicio o las que hacían un ejercicio no pautado. También es muy importante el pautar, igual que con la meditación todo el mundo tenemos claro que nos tenemos que tomar cada ocho horas una filtra, el ejercicio pasa lo mismo. No vale cuando irse el fin de semana y pagarse una matada en el monte y digo, ah, sí, oh, el ejercicio, durante la semana no hacer nada. No, también hay que pautarlo. ¿Vale? Entonces, nosotros lo que queríamos comprobar era eso. ¿Qué pasaba? ¿Qué diferencias había entre las dos poblaciones? Queríamos constatar si en el estudio longitudinal con el que aplicamos el programa de intervención, si se producían mejoras en las capacidades motrices, si se producían mejoras en las habilidades y condiciones básicas, es decir, correr, andar, saltar, girar, lanzar, recoger, es decir, habilidades muy básicas. Si después estas habilidades mejoradas o conseguidas se podían transferir, o sea, si se constataba una transferencia a las actividades de la vida diaria, si se mejoraban algunos parámetros de salud, si se mejoraban también conductas y patrones como por ejemplo el del sueño de Isidia y finalmente si se conseguía una adherencia al ejercicio físico tanto por parte de los chavales y chavales como también de la familia, porque sí que hemos constatado que por ejemplo con el acelerómetro que ahora os comentaré, tanto los adultos como los niños entre semana hacían bastante ejercicio pero llegaba el fin de semana y allí se constata un parón importante de actividad. Entonces, bueno, hay también el favorecer que tenemos unos beneficios y que estos beneficios los podemos conseguir en casa, en cualquier espacio, que realmente saliendo a dar una vuelta, saliendo al monte. Las partes del proyecto primeramente fue la búsqueda de centros, la recogida de datos de evaluación, qué nivel de TEA tenían, qué tipo de TEA, qué se presentaban en ejercicio, valorar el nivel de actividad, valorar algunos parámetros de salud, para ello utilizamos pruebas pasivas y con los datos obtenidos estamos en el diagnóstico. Se les informó a las familias, bueno, no de que sus páginas solo se utilizarían con fines académicos que podían abandonar en cualquier momento, se podían también negar a participar en alguna de las pruebas y con los resultados se les daría por escrito. Los centros adscritos, bueno, la verdad es que hemos tenido muchísima suerte porque todos los centros han querido participar, no hemos encontrado más que facilidades y aquí mencionar que nos falta el CAM de Mirasierra que estamos todavía en proceso, ha habido algún fallo de comunicación pero bueno, que está muy interesado también en participar en el proyecto con lo cual lo vamos a incluir breve. Finalmente, el número de participantes son 114 personas, de ellos 49 adultos, 75 menores y 25 personas adultas son sobre las que vamos a implementar el programa de actividad física. Para valorar el nivel de actividad física les ponemos un aparato que es un acelerómetro, lo que hace es medir cuánto se mueve esa persona. Es un acelerómetro además de los más nuevos que vienen en todos los ejes y va grabando cuántos metros, aquí dicen si la se mueve. Los acelerómetros además van sus cuentos con una cinta, en algunos casos primero les ponemos una cinta para que vayan ya familiarizándose y después les ponemos el acelerómetro que el aparato vaya directamente sobre la piel y que la verdad es que lo llevan muy bien, no está causando ningún problema. Pasamos a cuestionarios también sobre las prácticas y los hábitos de actividad física y a los monitores sobre los test que nos vamos a pasar. La valoración de indicadores de salud, hacemos una prueba de bioimpedancia con la tarita que lo que hace es medir los compartimentos del cuerpo, el compartimento graso, el compartimento muscular, el compartimento óseo, el visceral y de ahí obtenemos el IMC. Después también hacemos otra medición que es muy sencilla que es el índice de cinturas que lo que nos permite es ver la distribución grasa y se ha constatado en los últimos estudios que es mucho más efectivo que el IMC para predecir potenciales patologías sobre todo cardio-circulatorias. Se pasan también cuestionarios sobre hábitos, cuestionarios como os comentaba antes sobre patrones de sueño-vigilia y otro para ver si después del programa se producen algún tipo de cambios a nivel comportamental. Otra prueba que les hacemos es una toma de imágenes termográficas por las que podemos saber si el adulto con con autismo o el niño o la niña con TEA si tienen algún tipo de dolencia o de alteración muscular o articular que precisamente por su problema comunicativo no pueda expresar pero que fisiológicamente lo tiene. Entonces, con esta toma de imágenes podemos constatar la existencia de estas lesiones o de estas alteraciones a nivel osteomuscular. Después ya procedemos al diseño específico del programa vemos las instalaciones con que se cuentan llevamos siempre nosotros el material y establecemos también junto con los centros los horarios. Tres sesiones a la semana de aproximadamente una hora cada una. También estamos en la parte de diseño de jornadas de formación tanto para las familias como para los profesionales que están tanto con niños como con adultos con TEA y el objetivo es concienciar la importancia de la práctica física que muchas veces insisto que lo damos por hecho pero que nunca está de más recalcar y informar de la posibilidad de práctica fuera también del ámbito educativo del ámbito de la escuela que se pueden hacer prácticas actividades físicas en muchísimos sitios solo tenemos que dar ese paso e incluirlo en nuestra rutina diaria ya lo que es el test lo que es la batería de pruebas sobre habilidades puntuales básicas lo sacamos de una batería validada de BATEL pero lo adaptamos porque nos encontramos con el problema de que para población adulta no existía absolutamente nada entonces lo que hicimos fue coger un cuestionario que había para niños y niñas y lo acondicionamos o lo adaptamos para la población adulta ahora hicimos una prueba de equilibrio en la que tiene que andar con una tira de unos 15 centímetros de ancho en punta racón en punta punta en talón talón vale esta es la prueba de equilibrio dinámico la prueba de equilibrio estático en la que la persona se tiene que mantener sobre una pierna durante un mínimo de tres segundos y ahí vamos a ir viendo si el tiempo aumenta disminuye obvio es decir que hay muchas personas que directamente en el pre-test no lo conseguían vale pero también es cierto que con pocos días de intervención ya lo que ya me comentaba Dulce que es la que está implementando directamente el plan que por ejemplo una de las chicas que al principio ni siquiera saltaba que ya ha conseguido saltar es decir que somos conscientes de la plasticidad cerebral que hace muchos años yo recuerdo cuando estudié se decía que la plasticidad cerebral se acababa a los siete años que a partir de ahí ya poca cosa más se podía hacer en el cerebro a día de hoy sabemos que no afortunadamente seguimos teniendo esa plasticidad y que la función hacia el órgano de ahí la importancia de tener tantas experiencias desplazamientos desplazamientos hacia adelante hacia detrás donde vamos a medir el tiempo que se tarda en recorrer ese desplazamiento también deciros que ahora al principio pues bueno pues tiene que ir su monitor cogido de la mano les ponemos también unas cuerdas para que vayan agarrados de las cuerdas y que poco a poco todas esas ayudas se las vamos a ir quitando es decir que todos estos esto es el test digamos puro pero después va a haber una progresión en los ejercicios saltos pies juntos como os comentaba antes saltos con una sola pierna también bueno muchísimo más difícil porque a muchos de ellos les cuesta entender el concepto de colocarse sobre una pierna con lo cual pues claro el salto pero bueno ahí está el reto ver si el programa que implementamos realmente tiene esos los efectos buscados esas mejoras lanzamiento lanzamiento a una diana a una distancia de 3 metros y recogida después todas estas pruebas de alguna forma lo que se hacen es unir en un circuito de coordinación dinámica general que es al fin y al cabo bien las pruebas nos permiten testar pero lo que nos interesa es después integrar integrar esas pruebas en un movimiento digamos más global y más coordinativo y bueno ya para acabar agradecer a todos los organizadores porque bueno pensamos que efectivamente es como comentaba al principio es fundamental visibilizar acercar a la población o sea que estaría muy bien sacar esos seminarios en estas jornadas a otros ámbitos a centros educativos a centros universitarios para romper esas barreras mentales que muchas veces nos ponemos y que ciertamente son las más terribles y las más incapacitantes y bueno pues cuando tengamos los resultados esperamos que nos volváis a invitar para contaroslos y agradecer insisto a los organizadores y organizadoras estos seminarios estas coordinaciones de experiencias a todos los familiares por vuestra dedicación por vuestra fortaleza y a todos los profesionales también por esa entrega absolutamente espectacular muchas gracias a todos aplausos